Ha sido uno de los campeones más grandes del fútbol. En la mañana del miércoles, a la edad de 60 años, el argentino Diego Armando Maradona falleció por un ataque cardíaco en su casa del Tigre, cerca de Buenos Aires, donde estaba recuperándose de una reciente cirugía cerebral. La rápida intervención de las ambulancias fue inútil. Se va el ídolo indiscutible de un país entero, su Argentina, y el hombre más amado de una entera ciudad italiana, Nápoles. La inesperada muerte de Maradona ha dejado a todo el mundo del fútbol conmocionado mientras empezaron los adioses al campeón, incluido de Pelé, el amigo con el cual se dividió el título de jugador más grande de la historia. Perdía un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a sus familiares. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo. El gobierno argentino ya decretó tres días de duelo nacional, mientras los aficionados recuerdan su carrera con la victoria en el Mundial del 1986 y los triunfos con el Boca, el Barça y sobre todo en Italia con la camiseta del Nápoles, donde ganó entre varios títulos dos ligas nacionales y una Copa UEFA. Ninguna ciudad se ha identificado nunca tanto como Nápoles con Diego, con la que se asemejó en todas sus contradicciones. Familia y amantes, belleza y desperdicio, amor y drogas. De fondo, la redención para los últimos, la lucha contra los jefes del fútbol y más allá. A pesar de una vida fuera de la cancha muy discutible y trastornada, con problemas de adicciones que lo persiguieron por décadas, la imagen de Maradona, la mano de Dios, como le llamaban, quedará ahora en el Olimpo del fútbol por una eternidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.